¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. La sede regional de Terapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile presentó en el juzgado de garantía de Iquique una queja criminal en contra de todos quienes resulten responsables del delito de torturas presuntamente perpetradas por funcionarios de carabineros de Chile en 2014 en contra de un ciudadano. A través de esta acción, el Instituto solicitó a la Fiscalía se indague sobre los hechos de torturas presuntamente ocurridos, se solicite al Servicio Médico Legal que se realicen los peritajes del caso, se requieran a carabineros de Chile todos los antecedentes sobre lo sucedido y que se investigue los hechos denunciados. Todo lo anterior para establecer las responsabilidades de este caso. Autoridades migratorias de Baja California en coordinación con la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco iniciaron un programa de asesoría y regularización de ciudadanos extranjeros. Hasta el momento, 21 haitianos ya tienen su documentación y más de mil han recibido asesoría en México. Según las notas locales, son 3.700 haitianos los que están en Baja California y que ya no quieren cruzar a Estados Unidos por temor a ser deportados a raíz de la llegada del nuevo presidente. Los extranjeros tienen la opción de tramitar su estancia como visitantes por un año con posibilidad de renovación o como refugiados por cuatro años, aunque el proceso es más complejo. El gobierno de Japón anunció la donación de 2.6 millones de dólares para los trabajos de prevención y respuesta al cólera que realiza en Haití el Fondo de la ONU para la Infancia. El financiamiento, presentado en Puerto Príncipe en nombre del pueblo japonés por el embajador Yochiaki Hata, fue entregado a UNICEF para asistir en la reducción de casos y eventualmente a la eliminación de la enfermedad. El diplomático señaló que la donación se decidió después de un incremento de los cuadros debido al deterioro de la situación sanitaria provocada por lluvias torrenciales y desastres naturales. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.